¿Qué hace una inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones? Usted está del otro lado y es de la parte que está defendiendo, hace parte de la representación frente a ese demandado. Y dice, voy a interponer una excepción sobre indebida acumulación de pretensiones. Primero, eso no va a terminar el proceso, ni la demanda como tal, entonces no es que ataque el fondo, entonces no es tan interesante proponerla. Pero si usted lo hiciera, por dilatar como hacen muchos, tiene que saber esto. Lo que hace inepta una demanda por indebida acumulación de pretensiones es la imposibilidad o dificultad insalvable para descubrir lo que el accionante implora y fijar sus verdades. Esto lo dice la Corte Suprema de Justicia en sala de casación laboral. Esto es del 14 de febrero de 2005, pero es el mismo pensamiento hasta la fecha. Si tiene más preguntas como esta, recuerde que tenemos un PDF. Es un PDF y no un libro escrito. ¿Por qué? Porque tiene muchos enlaces para usted ampliar el conocimiento, pero las preguntas y respuestas en concreto ahí están y le va a servir demasiado, sea si es estudiante, litigante o asesor o un inquieto del derecho. Hasta una próxima. Saludos. ¡Suscríbete al canal!